Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Kroger, donde está el mega evento de compra 5 y te ahorras 5 dólares. Tenemos los cepillos de dientes. Si tú no tienes la aplicación de Kroger, puedes bajarla para que puedas agarrar, buscar tus cupones digitales y así escanear si tu cupón califica para estos productos. Tenemos los colgates cepillos de dientes 4.49 por 2. Están muy bien. Tienes que comprar 5 productos. Puede variar. Puedes comprar dos cepillos de dientes. Puedes agarrar una pasta, dos pastas, si tú es lo que necesitas ahorita para tu cuidado bucal. Aquí están estos a 2.99. Puedes agarrar uno de estos. Puedes agarrar uno de estos. Puedes variar tu compra. También puedes agarrar todo lo que incluyo en el mega evento. También tenemos enjuagues bucales, como tú puedes ver. Si te gustan de estos, también hay Oral-B de Crest. Tenemos la pasta colgate. Esto está muy bien. Los productos, tú puedes buscar los productos que más a ti te gusten o te favorezcan. O puedes también variar, cambiar, cambiar de marca. Porque no solo la marca es lo que importa. También les recomiendo que busquen opciones. No solo irnos también porque es Oral-B o Crest o determinada marca puede ser mejor. Pruébenlo para que queden satisfechos porque ya saben que lo más importante es cuidar nuestra limpieza, nuestros dientes y todo nuestro aseo bucal. También tenemos para los productos para los niños. Las pastas están saliendo a 10 por 10. Se compra a 10. Se salen a un dólar. Su precio regular es de 1.99. Están los de Toys R Us. Están estos que están ahorita en 5.49. Le bajaron unos centavos solamente. Tenemos esto de aquí que es 7.49. Creo que es DRIM UP. No sé. Será el enjuague bucal también. Eso está muy bien. Busca tus cupones. También hay cupones. Creo que salieron cupones manufactureros para los colgates y creo que te salen mucho mejor. Si tienes los cupones manufactureros o puedes buscar en tus grupos. Si tienes grupo de Facebook, Instagram, busca Feiri que venda los cupones para que te salga mucho mejor. Aquí están todos los enjuagues bucales. Veamos aquí en esto. Esto se está saliendo en 1.99. Si te compras 5, te quitan 5 dólares. Si me hemos helido, perdón, hilo dental. Compras 5, te quitan 5, sale a 1.99. Ya ves que hay gente que sí le gusta que cuando uno está grabando videos se alegran. No sé por qué razón, pero hay otros que les molestan. Por eso no me gusta grabar a las personas a menos que ellos me digan, hey, hola, ¿qué onda? Miren, aquí está muy bien. Ahorita me voy a ir para allá donde venía porque ya dejé mi carreta. Ahorita me voy a ir para allá. Ahorita que ella... Excuse me. Me voy a pasar. Vamos para acá. Ahorita. Miren, yo agarré de estas porque yo cupo de estas, pero no tenemos cupón para estas. No tengo cupón, no he comprado, pero miren, estos de aquí te salen, son los que yo agarré, son los que te salen a 89 centavos. Yo agarré las 5, pero si yo quiero puedo agarrar un cepillo de dientes, dejar una pasta y así llevar dos cepillos y tres pastas. Las voy a llevar aquí. Aquí están las rasuradoras, están estas, compras 5, te ahorras 5. En tu aplicación de CROVE puedes escanear si hay cupón digital para estas, solo escaneas y te bajas tantito para abajo para que miremos si hay cupón digital. Disculpen, yo no me fijé ahorita, sería cupón digital para las rasuradoras, pero ustedes pueden buscar, ok. Este, sí que me encantaría tener otro teléfono o un ayudante para que así yo les vaya mostrando y también les vaya mostrando los cupones digitales. Pero Dios quiera aquí más adelante, pues yo vengo empezando en esto y ojalá y me apoyen chicos, chicas. Y pues ya saben que también es, uno tiene que andar de tienda en tienda para buscar las mejores ofertas y poder ofrecérselas a ustedes lo más pronto posible. Y a veces también tengo problemas con mi internet que no quiere bajar los videos. Sí, eso, esto me mata de veras, chicos. Miren, perdón, aquí están las rasuradoras de los hombres. Ahorita, ayer, 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 estuve me fijando, fui a CVS y Walgreens. Ahí, las rasuradoras están baratas, chicos. Si tienen, Walgreens y CVS, bajen sus cupos de digitales que puedan haber, creo que de dos o de tres de las rasuradoras, bájenlos y vayan a sus tiendas porque están rebajados allá, mucho menos que aquí. Y también si tiene dólar general para que agarres las rasuradoras a un más bajo precio, ok. Tenemos los desodorantes que compra cinco. Aquí está, miren, le voy a enseñar de cerca y termina, esto termina, ah, ¿dónde está? No le veo, chicos. Estos lentes no. No veo la fecha de que se termine el mega, pero yo creo que es para el otro miércoles. Porque empezó hoy y acaba el otro miércoles. Agarra cinco y te ahorra cinco dólares. Todos estos de aquí, estos de aquí, todos los que tú mires que tengan esa etiqueta, esos son los que tú puedes combinar, ok. Están estos de aquí. Buy cinco, te ahorras cinco. Y salen a cada uno 4.49 y se me hacen un poco caritos y a mi marido le gustan de esos. Ah, qué horror. Bueno, anyways, yo trato siempre cuando ya se le van a acabar los desodorantes, trato siempre de buscar, buscar, para así ahorrarme en que sea unos centavos. También Target sabe ponerse, sabe ponerse también la oferta de que compras cuatro, pero te ahorras cinco y a veces tenemos cupones digitales. Déjenme irlos. Para acá. Aquí no les mostré lo de las mujeres. Aquí están estos. Igual, busquen siempre en sus cupones digitales. Estos son para cuando los llevas en tu bolsa. Están saliendo en 3.99 y creo que había cupones digitales. Y en wiring, estos se saben poner también muy baratos. Estos me han dicho que las tiendas del dólar los tienen a un dólar, creo. Creo que sí. Estos de acá. Porque creo, no sé si sean estos o... Este, bueno, es la marca de esta, pero creo que ya les cambiaron el diseño. O sea, búsquenlos en sus tiendas del dólar, si les gustan de estos. Están estos a 1.29. Todo esto está a 89 centavos. Miren aquí, esto de acá. Aveno, si les gusta el aveno. También está incluido el grandote. Es body wash. Body wash. Y creo que hay cupón también de un dólar para el body wash. Déjenme, voy para acá a dar vuelta. Tenemos aquí los de hombres. Y miren, no nos pueden buscar sus ofertas. Este, ah, veo que está... Creo, no recuerdo qué tienda. Me dijeron que están en Walgreens. Están en rebaja. Donde tú puedes, este... Si no tienes Walgreens, baja tu aplicación de Walgreens. Para que puedas, ah... Agarrar tus ofertas, ¿ok? Ay, no más ahorita espero que nadie me llame. Porque se va a cortar el video. Si se llega a cortar. Muchísimas gracias por acompañarme. Y tenemos el A que está a 2.99. Está igual, compras 5. Puedes iniciar, puedes agarrar uno de estos. Puedes agarrar jabón de barra. Si a ti te gusta el jabón de barra, puedes agarrar jabón de barra. Puedes mistear todos los productos que tú ocupes y que tú necesitas, ¿ok? Aquí está este Old Spice. ¿No me han dicho que huele bonito? No sé. Pero recuerdo que cuando estaba pequeña, a mi papá le gustaba usar mucho ese. Miren, estos compras uno y uno gratis. Está a 3.19. Aquí estos 6.99, 1.99. Vamos para acá otra vez. Aquí están estos de aquí. Esta es a 3.79. Si a ustedes les gustan estos jabones para las manos, están a 3.99 el grande. Eso sale muy bien, que lleves uno grande. Y para que le vayas echando a las otras botellas pequeñitas que tú puedas tener, ¿ok? Esto de aquí es Lavender Whippersaws Group. Todos estos me han dicho que son buenos, pero estos están a precio regular, ¿ok? Todo esto está a precio regular. Y les voy a mostrar, aquí está el área de clearance de ellos, que miren. Precio reducido que casi nada, casi nada. Estos son dulces. Este cuesta, miren, 5 dólares o no vale la pena, porque nomás es un osillo ahí con unos que otros dulces. Entonces, esto de aquí, esos productos están muy buenos, se los recomiendo. Dr. Teal, te relajan riquísimo, te relajan, pero riquísimo ese producto. Me encanta y ojalá hubiera cupón. Veamos acá. Está el suave para los niños. Miren por si quieren este tener ya guardado para esos productos. Puedes agarrar 5, te ahorras 5 y recuerden, pueden variar su compra, ¿ok? Para que sí agarren muchísimas cosas más. Déjame ver. Ok, we have that gold bonds. Déjame ver. Está el Louvre Dern también. Este es un producto muy bueno también. Está también en oferta, también está en esquí. Es un producto muy bueno, me han dicho también, donde puedes, este, pues, añadir un nuevo de esos a tu compra para que te salga mucho mejor. Está, esto es Zetafeel, pero para este no hay cupón. Creo que en Walgreens. Y si bien, si tienen oferta, compras uno y el otro mitad del precio. Este está muy bien por este precio a $8.99 para que te hidrate el cuerpo. Y es, yo uso ese Zetafeel para el protector solar, ¿ok? tenemos este de aquí te haré muestras estos son muy buenos productos y por eso precio está muy bien creo que hay un cupón digital de grover pero no sé si califica para este eso tú puedes buscarlo ok ok chicos este ahorita los dejo porque quería seguir pero se va a ser muy largo el vídeo y pues para no aburrirlos y voy a ver si puedo este poner nuestro videíto ok muchísimas gracias por acompañarme chao besos